Nos encontramos en el Campus Científico Tecnológico de Linares para hablarles sobre una investigación que nos va a llevar mucho más allá del futuro porque vamos a hablar de energías renovables de todo lo que ello supone y además en un proyecto que está coordinado desde la Universidad de Jaén. Para ello nos acompaña el investigador Francisco Jurado, bienvenido. Hola, buenas. Francisco, esta investigación que acaba de finalizar, ¿en qué ha consistido? Pues es un proyecto coordinado del Plan Nacional que como has dicho nosotros hemos sido coordinadores y hemos trabajado con la Universidad de Cádiz y la Politécnica de Cataluña. En concreto nosotros nos hemos encargado del modelado del convertido de fuentes de impedancias, que es un nuevo desarrollo aplicado a corriente continua a corriente continua. La Universidad de Cádiz lo ha hecho corriente continua, corriente alterna y la de Politécnica de Cataluña ha sido el estudio de estabilidad. Para que te haga una idea, corriente continua, corriente continua sería hoy en día para el coche eléctrico, las piedras de combustible, las baterías, la batería y luego corriente continua, corriente alterna, en el caso de Cádiz que tiene mucha energía, mucho viento, mucha energía eólica, sería para los generadores de los parques eólicos. Y ha sido una investigación que podemos hablar ya de las conclusiones que se han obtenido. Pues mira, las conclusiones desde el punto de vista académico, pues aproximadamente cada universidad habrá publicado unos días artículos en revista de prestigio. Con la pandemia no hemos podido ir a congresos, no ha pillado, pero habríamos dado tres. Y luego sí tenemos una patente que está en marcha, un modelado de aquí, de la Universidad de Gendel, convertido en fuente de impedancia. Y luego, pues cada universidad tiene aproximadamente dos tesis, una de ellas defendida y otra en marcha. De estos proyectos, ahora está surgiendo uno nuevo que se ha creado. Sí, no han concedido otro nuevo, pero va sobre clúster de microredes. O sea, un clúster sería una agrupación de microredes y digamos que el dispositivo que vincula todo es el convertidor, el que hemos diseñado. Porque para que quienes nos ven o nos escuchen se hagan una idea, todo esto, por ejemplo, tendría una aplicación en el coche eléctrico. ¿En qué sentido? ¿En que necesitaría menos Porque el rendimiento es mejor. La relación peso-potencia también es más buena que es de la fuente de tensión, fuente de corriente. Es una innovación. ¿Una innovación que próximamente podría aplicarse? Pues eso depende de la patente, depende de la empresa. Es que hay mucho dinero, eso para invertir. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, sí. Tiene que... Mismo que el coche eléctrico ha empezado poco a poco hasta que luego ya se implante, supuestamente en el 2035, pues prácticamente todo sea el parque eléctrico. Y cuando este parque sea eléctrico, digamos que la Universidad de Jaén, el campus científico-tecnológico de Linares, tendría un papel muy importante, significativo en este avance. Estarán muy bien posicionados porque en este proyecto hemos trabajado, entre otras, con la Universidad de Cardiff. Ahora con el precio está un poquillo complicado, pero bueno. Y luego también con la Universidad de Aswan. En Egipto. En Egipto. Universidades que también están a la orden del día en todas estas tecnologías y en los estudios de las mismas. Los hemos publicado conjuntamente con ellos y, en fin, también están incluidos en el proyecto del clúster de microredes. Incluso tenemos otro también, que no hemos concedido este año, pero es metiendo el gas y el hidrógeno. Ahora que está de moda el hidrógeno verde. También el Ministerio. ¿Y en qué consiste? Pues es lo mismo que el fuente de impedancia, pero metiendo otros dos componentes que son el gas y el hidrógeno verde. Al tener fotovoltaica ya estás produciendo hidrógeno verde. ¿Y el primer proyecto que acaba de finalizar? Ese ha finalizado. Sí. ¿Cuánto tiempo ha durado? Ese fue, arrancó en enero y ha terminado en septiembre, hace poquito. Unos nueve meses aproximadamente de duración. Bueno, depende. Nos dieron una ampliación con el COVID de seis meses. Terminó en septiembre del 2022. Y el otro lo han concedido en junio de 2022. O sea, que van vinculados uno con el otro. ¿Y cuántos años puede durar este proyecto? Son tres. Tres años de duración. El primero son tres y el segundo son dos. El del hidrógeno y el gas. ¿Y qué esperamos? ¿Qué se puede esperar de este próximo proyecto que va a durar unos dos o tres años? Una mejora del estudio, la incorporación de las fuentes de impedancia, no sé. En un clúster tú tienes un montón de microredes que están interactuando entre sí. Luego tienes problemas de protección eléctrica, tienes fallos. En fin, eso hay que simularlo y hay que estudiarlo. Evidentemente no vamos a construir la microrede aquí. ¿Por qué? ¿Cuántas personas van a participar en este nuevo proyecto? Pues en el nuevo proyecto, vamos a ver, están las tres universidades. Por cada universidad serán unos 8 o 10. Y luego, como también entra Cardiff, Cardiff son 4 o 5 y a Suan serán otros 4 o 5. ¿Y cómo se puede hacer esta coordinación para que sea más sencilla? Coge rellones online. Todo online. Lo que pasa es que cada proyecto coordinado tiene un IP. Y yo me hablo con ellos y luego transmiten la información a su equipo. Porque usted sería el punto de partida del proyecto. Yo soy el que le corta la cabeza. Yo hablo con la UPC y con Cádiz. Entonces coordinamos. En el nuevo proyecto de Magrid, en el clúster, digamos que la cosa se ha repartido. Entonces la UPC sigue con la estabilidad. No hemos quedado con un estudio, pero no completo del sistema, sino lo que se llama un flujo de carga, que es el paso previo. Y los de Cádiz tienen el control del sistema. Y vamos a comprar uno que se llama Opal, que simula en tiempo real el comportamiento de las microredes. Nos estamos metiendo en terrenos movedizos, ¿no? Algo muy complejo. Tienen un ordenador normal, un i7, por ejemplo, un i9, que ya es de categoría. Pues te puede hacer una simulación, pero online, no en tiempo real. Además, tienes que comprar un buen ordenador con ocho núcleos y ese sí lo puede hacer en tiempo real. O sea, el comportamiento de las conmutaciones de los convertidores sí podemos llegar al orden de microsegundos. Con un i9 la simulación te tarda dos minutos, pero eso realmente sucede en un espacio de tiempo más limitado. Y este segundo proyecto, ¿de dónde ha partido? ¿De dónde nace la necesidad de crearlo? Tú te lees los periódicos y ves la evolución y dices, anda, mira, pues esto parece… porque la microrede sí se sabe a ver cómo funciona. Pero ahora un clúster sería unir muchas microredes en conjunto. Y quieren ver cómo funcionan. Y eso pues no está todavía estudiado. Entonces, si te dan el proyecto de investigación tiene que ser algo novedoso. Y eso no estaba… vamos, no leímos nada al respecto. Una idea que ha surgido y que… Sí, nosotros nos juntamos, llevamos trabajando juntos por 15 años las tres universidades en temas de… nosotros somos de ingeniería eléctrica… Por tanto, una gran idea que parte de la Universidad de Jaén… Bueno, digamos que hay un conjunto de las tres. Empezamos con técnicas de distribución en media tensión entre 1.000 y 66.000 voltios y luego ya podemos ir depurando. A ver cómo sale. Pues iremos viendo también, haremos un seguimiento a esta investigación para saber hasta dónde va a llegar… Dentro de tres años. Dentro de tres años. Y veremos también si la Universidad de Jaén va a estar, cómo no, muy presente en el futuro, por ejemplo, de los automóviles eléctricos. Todo se lo contaremos aquí, como cada semana, en UHA Investida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!